Hola amigos, vamos a continuar con la lectura del libro Así me pintó el pintor. En este segundo encuentro vamos a trabajar con Alcimboldo. Este artista utiliza para trabajar flores, frutas o verduras, con las cuales crea retratos. A continuación les voy a contar qué pasó con Nico y su aventura en el museo, para que ustedes puedan crear su propia obra de arte. Continuamos con la lectura Así me pintó el pintor. Desde el cuadro vecino un señor lo mira fijo. ¿Por qué tenés un pepino en la nariz? le pregunta Nico. Porque así me pintó el pintor, le responde el hombre. Así como, pregunta Nico estirando la mano para tocar un racimo de uvas que le cuelga, como rulos, de la cabeza. El hombre vegetal trata de esquivarlo, pero se desarma en el intento y Nico cae a sus pies dentro del cuadro. Así, responde el señor, acomodándose la nariz de pepino. Nico lo mira bien y se da cuenta de que todo el retrato está hecho con frutas, verduras, plantas y flores. Ah, frutas y verduras, dice Nico. Y tendrías que ver a mis amigos. A ellos, Giuseppe Arcimboldo los pintó con animales, libros, árboles y pescados, agrega el hombre vegetal, frunciendo un poco los bigotes. Ya sé que otra cosa puedo dibujar, piensa Nico mientras se desliza fuera del cuadro. Nico arranca una nueva hoja y dibuja una papa grandota, una chaucha y un damasco. Con ellos, hace su retrato, un Nico que parece una ensalada. Los invito a que busquen en casa todo lo que tengan, plantas, flores, frutas, verduras, para crear, como hizo Arcimboldo, su propio retrato con todos esos objetos. No olviden mandarme fotos, que se diviertan. No olviden mandarme fotos, que se diviertan.